Buenas noches, queridas y queridos estudiantes, es un gusto estar con ustedes, compartir esta jornada de orientación para la carrera, que es una reunión importantísima, es la primera reunión que tenemos ustedes y nosotros, los docentes y ustedes que son estudiantes del primer periodo académico ordinario de la carrera, así que siempre es un gusto enorme verlas y compartir este momento que es sobre todo una guía, una ayuda para que ustedes tengan más información sobre la modalidad a distancia y sobre la carrera específicamente, y vamos a centrarnos un poquito también en el primer periodo académico para darles algunas guías que les puedan ayudar. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con las diapositivas, ¿sí? Vamos a escuchar primero, escuchar y ver un video que sirve de bienvenida también para ustedes, de parte del rector de nuestra universidad, el doctor Santiago Acosta Aire, y también de la directora de misiones universitaria, ¿sí? Así que vamos a escuchar eso. Los estudiantes nuevos que se incorporan a la UTPL van a encontrar una universidad innovadora, emprendedora, dinámica, activa, que cumple 50 años, con una gran infraestructura que espera acogerlos muy pronto. Como verás, la UTPL es un lugar que también te ofrece posibilidades de hacer deporte, cultura, crecerás no solo como profesional, sino también como persona, tendrás actividades también para desarrollar tu vida espiritual, para crecer en definitiva. Cada día querrás más formar parte de esta universidad. Te encontrarás con personas que queremos verte, que cumplas tus sueños. Te encontrarás con docentes dinámicos, innovadores y apasionados que daremos lo mejor de nosotros por ayudarte a crecer. Te encontrarás con profesionales que nos reinventamos cada día para hacer de tu paso por la universidad algo extraordinario. En la UTPL no solo vienes a recibir enseñanzas y a aprender, sino que por la formación humana que vas a tener y todas las experiencias de convivencia, vas a desear cada día ser más. ¡Bienvenidos a tu universidad! Listo, bueno, ese fue el video del saludo del rector y la directora de Misiones, que también es una parte importante de la vida universitaria. Obviamente, bueno, nosotros no vamos a hacer ejercicio juntos, ¿no es cierto? Pero sí vamos a poder construir una comunidad universitaria y una comunidad para nuestra carrera también, ¿no? Entonces, esos elementos que hemos escuchado son importantísimos también, tanto a nivel administrativo como a nivel académico. Siempre estamos tratando de conseguir esa especie de eslogan que tenemos en la universidad, que es decide ser más, ¿no? Tanto ustedes como nosotros. Entonces, bueno, les presento la agenda que vamos a tener esta noche. Primero va a haber un saludo de bienvenida y presentación del director, el saludo ya les he dado, pero voy a presentar también al equipo de calidad y presentarme yo un poquito, ¿no? Luego vamos a tener una actividad que se llama Conociéndonos con nuestros estudiantes. Hemos invitado a un estudiante de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura para que hable un momento con ustedes y les cuente su experiencia, qué es lo que significa estudiar en esta carrera, ¿no? Y qué es lo importante que hay que tomar en cuenta para el éxito también en los estudios, ¿sí? Bien, después iremos con la descripción del perfil de ingreso, la presentación de la malla curricular, donde hablaremos sobre todo, bueno, de la distribución de las asignaturas y también nos centraremos en la parte del practicum, de los itinerarios y también de los prerequisitos, que es algo muy importante también, ¿no? Luego haremos una exposición del perfil de egreso, haremos una pequeña actividad con ustedes y luego pues ya terminaremos con una síntesis general y habrá espacio para preguntas, ¿sí? Lo que sí les pido es que dejemos las preguntas para el final, para, digamos, que no se interrumpa este proceso informativo, ¿no? Esta comunicación de la información que van a tener ustedes, porque es posible que en el transcurso de nuestras exposiciones pues se contesten algunas de las preguntas. En todo caso, si no llegamos a contestar esas preguntas, luego al final ya habrá un espacio para preguntas, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, pues yo soy Norman González Tamayo, soy el director de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, ¿sí? Ya estoy al frente de la carrera, bueno, antes como coordinador de la carrera, pues ya voy cerca de cuatro años, cuatro años y un poco más como coordinador y ahora director de la carrera, ¿sí? Yo voy a estar acompañándoles, pues el director de la carrera está a cargo de todos los procesos, ¿no? De, en Pedagogía de la Lengua y la Literatura, ya sea procesos académicos, procesos en relación con la calidad, ¿no? Y por eso también es necesario tener un excelente equipo de gestión de la calidad y ahora les presento a ese excelente equipo que tenemos, ¿no? Entonces tenemos a Rosa Elena Campoverde Jumbo, ¿sí? Rosa Elena, un saludo. Estimados estudiantes y, bueno, compañeros, buenas noches, un gusto compartir esta jornada de orientación. Como Norman lo manifiesta, mi nombre es Elena Campoverde y a mi cargo están las asignaturas o la asignatura del práctico. Bueno, es importante que tengan en cuenta que el éxito académico no implica recorrer un camino perfecto. No es sinónimo de un camino sin fallas. Es un camino donde tenemos que todos los días perseverar. Bueno, pues entonces les extiendo la invitación a enamorarse del estudio, a enamorarse del conocimiento, a enamorarse del saber y a enamorarse de la práctica de entender el mundo y a ustedes mismos. No solo desde la perspectiva de su programa académico, sino desde la interdisciplinariedad que propone el contexto de la universidad y desde el contacto con el otro, con el otro ser, con la otra persona. Pues siempre hay algo que tomar de quien nos rodea, aún desde su misma experiencia de vida. Entonces, estimados, debo decir además que este proceso amoroso, como les comentaba, no implica que todo nos tenga que gustar. Podrán encontrar en su camino una materia con la que no se sientan, no sientan tanta afinidad o un momento en el que no quieran realizar un trabajo. Por querer invertir su tiempo en otra actividad, pero al final de cuentas notarán que es necesario y que todo ello constituye parte de su proyecto de vida y que todo ello es importante para la formación integral del ser humano. Mis estimados jóvenes, estoy a la orden. Éxitos y bienvenidos. Listo. Muchas gracias, Elena, por esa motivante participación. Ahora les voy a presentar a Rosario Requena Vivanco. Rosarito, como con cariño le decimos también, para que les salude. Buenas noches, bienvenidos a la Universidad Técnica Particular de Loja, específicamente a la titulación de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Como vemos, son dos áreas muy importantes e interesantes, ¿no? Tener el conocimiento de la lengua que nos ayuda o nos permite comunicarnos de forma afectiva, de forma dinámica y sobre todo de una manera más diáloga, ¿no? También la literatura, pues que es parte fundamental del ser humano porque nos permite crecer a través de las lecturas como personas y sobre todo como en esta área que somos del área socio-humanística, pues estamos llamados a ser los promotores en este quehacer educativo, porque vamos a estar frente a un grupo de estudiantes, ¿no? Porque ustedes se van a formar para ser docentes. Y esa es una tarea tan importante, tan necesaria y a veces muy... Toma mucho tiempo, pero es muy gratificante estar en contacto con las personas, enseñar lo que uno sabe, las experiencias, porque también obviamente se enseña académicamente, teóricamente, científicamente, pero también les ayudamos a la formación integral de cada uno de ustedes. Bienvenidos, buenas noches. Listo, muchas gracias Rosarito. Sí, tú coincides con las palabras también de Santiago Acosta, ¿no? Que hablaba de esa formación integral de los estudiantes, de nuestros estudiantes, ¿no? Que va más allá de los conocimientos y saberes que ustedes adquieran en la universidad, ¿no? Vamos ahora con Mateo Guayasamín, también es miembro del equipo de la calidad. Mateo, por favor, tu saludo. Hola Norman, compañeros y queridos estudiantes. Qué bueno tener esta reunión de encuentro y de bienvenida además. Pues reciban ustedes a esta carrera como su hogar, como la profesión además de su vida. Entonces, sea un buen momento, que disfruten su aprendizaje. Y nosotros los docentes estamos aquí para acompañarles, para guiarles y para transmitirles lo mejor de nosotros. Así que bueno, esperemos que nos conozcamos en las clases, que conversemos y que siempre éxitos para ustedes, para lo que están haciendo. Disfruten, aprendan mucho y bueno, les vaya de lo mejor. Estoy realmente contento cada vez que se abre un nuevo grupo de estudiantes en nuestra carrera. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Listo, muchas gracias Mateo también por tu saludo. Y vamos con Carlos Bacacela Medina, quien también lo tratamos con mucho cariño de Carlitos. Carlitos, por favor, tu saludo. Bueno, muchas gracias Norma, muchas gracias compañeros. Buenas noches, distinguidos estudiantes. Agradezco en primer lugar por la invitación. Bueno, como algunos tendrán conocimiento, estamos en un proceso de transición de una nueva estructura, hacia una nueva estructura. Entonces, en ese contexto, pues, aparecen algunas figuras. Yo hasta hace poco estuve también frente a la carrera, a la sección, pero por esta nueva estructura de la universidad, estamos ya prácticamente dejando paso a otras personas. Y en ese contexto, Norman asume la coordinación. Bueno, quiero, bueno, compartir la, la, diría, el momento tan emotivo de iniciar un nuevo periodo académico. Darles la bienvenida a ustedes, estimados estudiantes, y agradecer también por haber confiado en la formación, en nuestra formación profesional, en nuestra universidad. Pienso que ustedes, al matricularse en la carrera de pedagogía de la lengua y la literatura, hicieron una excelente elección. Y esa excelente elección es de personas inteligentes. Y justamente se matricularon en una carrera muy, muy bonita. Yo diría, una de las más bonitas, entre las bonitas de las carreras. La carrera de literatura es la que nos va a permitir soñar, la que nos va a permitir vivir y experimentar muchas cosas que quizá en la realidad jamás lo podamos hacer. Porque ya saben ustedes que la literatura nos permite que en cada uno de nosotros crezcan esas alas que nos permiten volar, retroceder hacia el futuro, vivir el presente, proyectarnos hacia el futuro. Ya lo dijeron mis compañeros también, y también en el video, que ustedes van a recibir una formación no solamente en el ámbito académico, sino también en valores, y eso ya depende también mucho de la parte que nosotros pongamos en el transcurso de la carrera universitaria. Vamos también a leer bastante, y eso nos va a ir formando mucho más, como personas, como seres humanos, y como futuros profesionales. Porque recordemos que el docente en lengua y literatura tiene que tener un amplio conocimiento sobre todo en lectura de obras, y las obras son las que nos dan también esos conocimientos. Ya lo dijo también Rosario, dentro del ámbito de la lengua, de la lingüística, la literatura. Y estos dos campos nos ofrecen escenarios maravillosos para emprender en investigaciones que quizá están olvidadas o echadas de menos por muchas de las personas, pero somos nosotros, somos ustedes los que tienen que, como futuros docentes, y ya luego como profesionales también emprender en proyectos de investigación. Entonces, con este preámbulo, quiero darles la bienvenida, agradeciéndoles por esa confianza depositada en nuestra universidad. Bienvenidos a todos. Listo, muchas gracias Carlitos también por tu saludo de bienvenida. Bueno, continuamos entonces con la presentación que tenemos esta noche, y ahora nos vamos a la segunda parte que es conociéndonos con nuestros estudiantes. Es sobre todo la presentación de un testimonio de una estudiante de nuestra carrera, una querida estudiante que es Juliana Carrión Carrión. Ella nos va a hablar, pero antes quiero leer esta frase que dice, el estudio de una carrera significa iniciar una identificación plena con la cultura del esfuerzo y la motivación por alcanzar una formación. Vamos a escuchar entonces a Juliana Carrión, que nos va a hablar un poco de su experiencia en esta carrera de pedagogía de la lengua y la literatura. Adelante, Juliana, por favor. Buenas noches, estimados docentes y compañeros de carrera. Hola, mi nombre es Juliana Carrión, soy estudiante de la carrera de pedagogía de la lengua y la literatura, y actualmente estoy cursando el sexto ciclo de la misma. Seguidamente quiero agradecer al doctor Norman por la invitación a esta jornada de orientación que ha sido planificada para ustedes, estimados compañeros. Mi intervención tiene la finalidad de compartirles algunas de mis experiencias durante el primer ciclo, ya que de forma general se podría decir que al ser el punto de partida, siempre será dificultoso porque no tenemos ciertas experiencias con relación a cómo presentar las actividades académicas o cómo nos va a calificar y cosas así, pero el consejo más importante es que no se rindan a la primera. Con esto quiero decir que no se estresen pensando en las cosas futuras, sino más bien se concentren en las actividades que deben desarrollar día a día. Yo en lo personal trato de hacer que cada día de mi vida académica sea productivo, ya sea leyendo los contenidos o desarrollando actividades, porque eso me ayuda mucho a tener listas mis tareas y presentarlas a tiempo. Las sugerencias que les puedo brindar desde mi experiencia como estudiante son que se organizan en las actividades de su vida laboral, familiar y académica, ya que al decidir estudiar en la modalidad a distancia se nos permite trabajar y no alejarnos de nuestros hogares, pero se debe adquirir más responsabilidad académica, porque si ustedes han decidido estudiar, deben enfocarse en ello para obtener al final de cada ciclo excelentes resultados, tanto en la adquisición de conocimientos como la obtención de buenas calificaciones que les permitirán ir avanzando ciclo tras ciclo. Con referencia a lo académico, puedo decir que es muy importante organizar las horas de estudio entre todas las materias para así no descuidar ninguna. En esta parte quiero hacer una pausa para recomendarles encarecidamente que realicen el curso propedéutico, ya que ese curso es la base de nuestra vida universitaria, porque ahí se nos enseña cómo manejar todo lo relacionado con la plataforma Canvas, ya que esa es la principal dificultad en el primer ciclo, que no sabemos manipular la plataforma, y no sabemos dónde ver los anuncios, las calificaciones, dónde subir las tareas, dónde descargar el plan docente y la guía. Es por ello que deben de realizar el curso, que les facilitará conocer muchas herramientas que existen dentro de la plataforma y que en serio son vitales para poder estudiar. Finalmente solo me queda decirles que se esfuercen mucho, ya que posteriormente la vida los premiará con excelentes resultados, como lo es obtener nuestro título universitario, y que los felicito por elegir esta carrera, porque más allá de decir que nos formaremos como docentes, aprenderemos a lo largo de la carrera cosas increíbles, como por ejemplo, que por medio de la lectura de diversas obras literarias, nos convertimos en seres con sensibilidad estética. Seremos personas que analicemos la vida desde una perspectiva más profunda y crítica. Listo. Muchas gracias, Juliana, por tu aporte. Ha sido un aporte muy preciso para motivar a nuestros estudiantes a hacer el curso prepedéctico, como tú les habías dicho, donde van a aprender un poco cómo se maneja la modalidad a distancia en la UTPL, y también, pues, todas esas herramientas que tiene el entorno virtual de aprendizaje, con el que van a poder no solamente contactarse con sus profesores, sino también subir todas sus tareas y cumplir con lo planificado en cada una de las asignaturas. Gracias por contarnos tu experiencia. Recuerden, por favor, esta frase también que quiero leerles ahora, la universidad te acoge para plantar la semilla de ser más desde la valoración de tus características y logros. Bueno, con eso entonces vamos al siguiente punto. En este punto, la descripción del perfil de ingreso, vamos a invitar a Rosarito Requena para que nos hable sobre y nos explique un poco en qué consiste este perfil de ingreso. Bueno, buenas noches, seguimos. Entonces, en este caso, la universidad requiere de que usted, al ser un estudiante universitario, pues, logre tener un pensamiento riguroso, ¿no? Que usted sepa pensar, porque está en la capacidad al momento de que usted es un ser humano, obviamente está en capacidad de pensar, pero en esta manera de forma rigurosa, ¿no? También comunicarse efectivamente, como habíamos dicho, necesitamos que ustedes tengan esa capacidad de poder comunicarse, no solo de hablar, ¿no? Sino también que sepan comunicarse de forma efectiva, ¿no? Muchas de las veces creo que los mensajes se distorsionan porque uno no puede comunicarse como uno quisiera, ¿no? O de forma eficaz, eficiente, para poderse dar a comprender ante los demás, ¿no? Bueno, razonar numéricamente no es tanto dentro de nuestro perfil, pero es muy importante porque también es necesario hacerlo de esta manera. También ustedes deben utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. La UTPL en este sentido ha invertido mucho dentro del campo tecnológico, puesto que dispone de algunas herramientas. Como ustedes, después ya se irán familiarizando, vamos a trabajar con el Canvas como la plataforma virtual donde ustedes pueden descargar el material, pueden ponerse en contacto con sus docentes, pueden revisar la información o la explicación que vamos a, que vamos a dar los docentes, ¿no? Y también van a tener otras herramientas que nos va a permitir trabajar de forma práctica. Incluso, estos medios nos permiten estar más en contacto con ustedes, ¿no? También comprender su realidad natural, cómo es la UTPL, cómo es la situación de ustedes. Incluso, miren que la universidad pone a disposición de ustedes muchas becas, que es muy importante e interesante para que ustedes puedan continuar sus estudios, ¿no? También conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural, que es muy importante. Creo que este es un punto en el que, lamentablemente, en la vida actual o en los momentos actuales, ya no se valora, ¿no? ni la historia ni la realidad sociocultural de los pueblos o de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la historia es muy fundamental para cada uno de nosotros, ¿no? También deben ustedes actuar como ciudadanos responsables para lograr un desarrollo humano. Lo que habíamos dicho es que dentro de esta área sociohumanística, nosotros debemos formarnos como ciudadanos responsables. ¿En qué sentido? En que nosotros o ustedes en este caso sean responsables de su propio estudio, ¿no? Y que también, pues, sean ejemplo para la sociedad. Si ustedes realizan sus tareas dentro del marco de lo ético, vamos también a demostrar que sí se puede, que somos capaces y que vamos a hacer un ejemplo para la sociedad, ¿no? También vamos a trabajar con las emociones en la interrelación social. Es muy bueno que ustedes entre compañeros puedan interactuar, puedan formar grupos a través del WhatsApp, por ejemplo, que está de moda y otra vez o también puede ser a través de otros medios o de Facebook o de Instagram o de cualquier otro de estas redes sociales que les permita estar en contacto y puedan también trabajar, ¿no? Y también, de alguna manera, manejar esas emociones socialmente, de estar en contacto, a lo mejor de compartir y a lo mejor nosotros les podamos ayudar en algún momento también, ¿no? Cuidar de su salud y bienestar personal es muy importante. Mientras la mente esté sana, pues, personalmente, usted va a contar y va a trabajar y va a estar y va a dar lo mejor de sí. También, la universidad nos invita a interesarnos por la investigación. La persona que investiga siempre emprende y siempre tiene ideas innovadoras y eso es lo que realmente nosotros necesitamos de ustedes. La UTPL también ha invertido mucho en, por ejemplo, en bases de datos. Me imagino que ya luego les ampliarán esta información con el personal de biblioteca donde se maneja mucha información, recursos digitales, libros electrónicos, artículos científicos, revistas de divulgación y todo lo demás, ¿no? Para que ustedes puedan también emprender en este campo de la investigación. Esto de aprender de forma continua también es muy importante porque nos fortalece el aprendizaje, ¿no? En la universidad también hay cursos que se pueden dar, que se pueden seguir y que eso les va a ayudar a ustedes para formarse profesionalmente y también como seres humanos. Y para finalizar, hay un aspecto muy importante, siempre hay que ser solidarios y estar implicados socialmente. Como vemos en la universidad, cuando ustedes ya ingresan a este mundo de la universitario, hay que siempre estar implicados en eventos y ser sobre todo solidarios con sus compañeros, trabajar en equipo. Yo creo que el mejor esfuerzo que uno puede hacer es trabajar en equipo. Eso no significa, por ejemplo, que porque trabajo en equipo voy a presentar el mismo trabajo. No, más bien es para discutir ideas, para argumentarlas, profundizarlas, y que cada uno de nosotros pueda aportar y de esa manera nosotros tomemos en cuenta temas que nos pueden ayudar a nosotros como a ustedes, en este caso como estudiantes, que luego permitan ser solidarios y que también pues estén dentro de este ámbito social, puesto que como hemos visto parece que escuché a Maricta y 63 estudiantes. Qué bueno, ¿no? Entonces, que entre ustedes también se solidaricen con cualquier situación que pueda suscitarse. Gracias. Adelante, don. Listo, muchas gracias Rosarito por esta explicación del perfil de ingreso. Y ahora vamos a hablar ya de la malla curricular que tenemos en nuestra carrera y simplemente antes de revisar esta malla pues quiero que tengamos en cuenta dos aspectos, ¿no? La malla curricular tiene un orden y una lógica y por tanto es muy importante cumplir con ese orden y esa lógica. Tratemos de siempre tomar las asignaturas periodo académico por periodo académico y no saltarnos porque podríamos estar saltando pasos importantes que son necesarios revisar. Bueno, les indico dónde tienen esta información. Esta es la página principal de la universidad y si ustedes bajan un poquito pues ya tenemos aquí todas las carreras que se ofertan en grado, ¿no? Esa es toda la oferta. Aquí tenemos nuestra carrera de pedagogía de la lengua y de literatura que solo se oferta en la modalidad a distancia, ¿sí? Entonces vamos a revisar ahora la malla curricular, ¿sí? Aquí hay información sobre la carrera. Aquí tienen también algunas de nuestras fotografías del todo el personal académico. Está esa foto que no me favorece tanto, pero bueno, así salgo yo cuando estoy afuera. Aquí estamos todos los profesores y las profesoras de que hacemos la carrera para que ustedes los puedan ver. Vamos a la malla curricular y aquí podemos descargar la malla curricular también, ¿sí? Eso es lo que vamos a observar ahora. Entonces, en esta malla curricular ustedes se van a dar cuenta que cada periodo académico que tenemos tiene 15 créditos, ¿sí? Y dependiendo del periodo, pues tenemos seis asignaturas como máximo o cinco asignaturas. La mayor parte de periodos académicos tiene cinco asignaturas. también van a revisar que hay varios colores, ¿no? En cada una de las asignaturas y eso es porque hay unos ejes de formación que son los que están explicados aquí, ¿cierto? En este amarillo un poco más oscuro están todas las asignaturas que pertenecen a fundamentos teóricos, ¿sí? En este morado y la podríamos decir está la praxis profesional, ¿sí? Que sobre son tres niveles de los cuales ya vamos a hablar y dos niveles que pertenecen a la unidad de integración curricular, ¿no? En estos colores un poco más tomates podríamos decir están todas las asignaturas que pertenecen a la epistemología y metodología de la investigación y estos colores entre celeste es todo lo que pertenece al eje de integración de saberes contextos y culturas y los grises que vemos acá es de comunicación y lenguajes todos estos son ejes de formación ¿cierto? Son distintos saberes en los que agrupamos estas asignaturas y también se darán cuenta que en la parte izquierda tenemos unos colores también está la unidad básica que sobre todo una unidad que les da una formación general tanto de asignaturas que se ofertan a toda la universidad como asignaturas propias de nuestra carrera luego viene la unidad profesional que ya tiene como objetivo tratar de darles asignaturas ofertar asignaturas que ya tengan en cuenta ese perfil de egreso o el campo profesional en el que ustedes van a actuar después y finalmente tenemos la unidad de integración curricular que solo tenemos dos asignaturas en esa unidad de integración curricular son estas dos que están pintadas de verde aquí práctico un 4.1 trabajo de titulación y práctico un 4.2 trabajo de titulación también vemos estas líneas punteadas aquí que nos muestran los itinerarios esos itinerarios ya se ven al final de la carrera ya les vamos a explicar en qué consisten también entonces la malla curricular ha sido pensada sobre todo para darles una fuerte formación tanto en la parte pedagógica como en la parte de lengua y literatura que son los dos ejes de nuestra carrera la malla curricular tiene también unos prerequisitos ya vamos a hablar también del nivel de inglés que ustedes necesitan que también es un requisito de graduación pero no se encuentra dentro de la malla curriculares eso ustedes lo tienen que hacer por su cuenta y tienen que demostrar suficiencia en el manejo de una segunda lengua en el nivel B1 obviamente la lengua que más se utiliza es el inglés tenemos muchas ofertas de inglés también pero hay otras lenguas que también se pueden presentar para demostrar esa suficiencia la malla curricular también está organizada a través de prerequisitos y esto es algo muy importante que deben conocer y lo pueden revisar también en la segunda página de este documento entonces obviamente como ustedes están en el primer periodo académico no tienen ningún prerequisito todavía porque es imposible tener uno en este primer periodo pero si ustedes se fijan hay una columna en la derecha que ya nos va a decir cuáles son los prerequisitos para algunas asignaturas que están en el tercer periodo académico por ejemplo bueno entonces en el tercer periodo académico tenemos este ejemplo de temas y corrientes de la literatura universal ustedes no van a poder matricularse en estas asignaturas si antes no han aprobado corrientes contemporáneas de la teoría y crítica literaria lo mismo sucede en ese mismo periodo académico con morfología y sintaxis entonces no van a poder tomar morfología y sintaxis si antes no han tomado gramática por ejemplo y lo mismo sucede con análisis y comentario de textos literarios si ustedes no han aprobado corrientes contemporáneas de la teoría y crítica literarias pues no van a poder matricularse en análisis y comentarios de textos literarios pero aparte de esto bueno cada después ya vamos a ver que cada periodo académico tiene sus distintos prerequisitos cada una de estas asignaturas algunas que no lo tienen otras sí pero esto no es solamente una cuestión de poder matricularse o no sino que son justamente esos pasos que hay que cumplir de tener conocimientos previos que les ayuden a cursar de mejor manera esas asignaturas en niveles superiores obviamente entonces aquí pueden revisar todos los prerequisitos y es necesario que ustedes tengan en cuenta eso en el primer periodo académico ustedes están cursando estas asignaturas que están aquí que podemos ver aquí son filosofía historia de la educación política pública y marco legal en la educación introducción a la investigación hitos y procesos de la historia ecuatoriana humanismo universidad y cultura y lectura y redacción de textos académicos entonces es importante que aprobemos todas estas asignaturas por ejemplo hitos y procesos de la historia ecuatoriana es un prerequisito para poder tomar luego literatura ecuatoriana entonces es necesario aprobar esta asignatura todas las asignaturas lo ideal sería aprobar todas las asignaturas pero aquí tenemos asignaturas que les dan un marco general como filosofía historia de la educación tenemos también ese marco legal en la educación y las políticas públicas también tenemos esta asignatura que es de introducción a la investigación y que también es prerequisito de por ejemplo métodos de investigación de la investigación y obviamente pues les facilitará ya al momento de ingresar en el practicum 4.1 y 4.2 a plantear sus propios proyectos de investigación o también la escritura de ensayos académicos que son las dos opciones de titulación que tenemos bueno vamos a hablar ahora de los niveles de practicum y para eso voy a invitar a Rosalena Campo Verde para que nos hable de esa parte gracias Norma bien vamos a conversar algo muy sintético sobre el practicum que se presenta en el aprendizaje de la profesión docente bueno esta asignatura el practico constituye uno de los componentes digamos clave de los procesos de formación del profesorado y una importante ocasión para el aprendizaje de la profesión docente el practicum además es una ocasión digamos para el aprendizaje también de la enseñanza por parte de un futuro profesor representa una oportunidad para el análisis del conocimiento que se produce en la enseñanza ubicarse en el contexto y su problemática para la observación del análisis conocimiento y ejercitación como futuros docentes en el practicum se presenta en digamos en los siguientes ciclos el practicum uno que corresponde a la observación y diagnóstico en el contexto educativo está ubicado en el cuarto ciclo comprende dos créditos es decir 96 horas de realización de esta asignatura en sí se considera una asignatura fundamental en la formación inicial del alumnado de modo que representa la base específica que acercará al estudiante al mundo educativo con el fin de completar su preparación como profesional de la enseñanza además esta asignatura sienta las bases para comprender la importancia de la relación entre la teoría y la práctica en la formación profesional y en la práctica educativa por lo que el practicum uno se considera como un ejercicio de reflexión de observación y diagnóstico del contexto educativo bien luego tenemos el practicum dos que corresponde a la inserción en el contexto y lo encontramos en el quinto ciclo así mismo tiene tres créditos y corresponde a 144 horas en este nivel del práctico así mismo es relevante en el proceso de aprendizaje por cuanto permite continuar con la observación y diagnóstico del contexto educativo pero en este caso para analizar cómo se llevan a cabo las gestiones administrativa y académica además de cumplir con algunas horas de acompañamiento al docente de lengua y literatura de la institución bueno esta actividad le ayudará a prepararse para planificar diseñar y poner en práctica sus propias experiencias de aprendizaje en el siguiente nivel del práctico y luego tenemos el siguiente práctico que es el práctico 3 que corresponde al servicio comunitario lo tenemos en sexto ciclo así mismo con dos créditos que corresponden a 90 sectoras el propósito de este práctico es generar en cambio aprendizajes a través de situaciones o de ocasiones prácticas de vinculación con la colectividad asimismo el estudiante universitario se involucrará con el contexto educativo en general esta asignatura es fundamental para la formación de todo profesional en ciencias de la educación por considerarse en sí un eje integrador de saberes y experiencias a través de la implementación de proyectos de vinculación que tiene como objetivo el desarrollo de las macro destrezas en el área de lengua y literatura bien luego tenemos el práctico 4.1 y el práctico 4.2 el práctico 4.1 lo encontramos ya en séptimo en séptimo ciclo corresponde dos créditos asimismo 96 horas aquí ya damos el inicio con lo que es el trabajo de investigación o la elaboración de un ensayo que son que son las dos opciones para poder obtener su título profesional en sí en el 4.1 damos con el inicio ya del conocimiento de estos dos de estas dos opciones que es el trabajo de investigación como les manifestaba y la elaboración del ensayo en el trabajo de investigación cuyo objetivo es desarrollar competencias de suficiencia investigadora como uno de los requisitos para la obtención de su título profesional así como también darle el conocimiento capacitarlo para contribuir por medio de la investigación en el hecho educativo a aportar en la mejora de la calidad de la educación y de la innovación luego la otra opción que tienen para poder titularse es la elaboración de un ensayo académico bueno como sabemos este elaborar un ensayo en sí el ensayista no investiga el estilo de las ciencias experimentales es más bien desde una actitud experiencial que el autor tiene para interpretar antes que para investigar lo que siente es la necesidad profunda de decir algo su ser bueno está compenetrado de ideas de intuiciones de sugerencias de entusiasmo de ilusiones de perspectivas y de puntos de vista que el ensayista quiere como una intención profundamente humanística comunicarla a sus lectores pero claro para ello igual tiene que leer bastante de profundizar estos temas para poder llegar entonces a esta intención profunda humanística y poder de esa manera entonces comunicar a los demás su intención bien estas son las dos en el 4.1 y en el 4.2 igual el estudiante continúa con su trabajo que o por la opción que que escogió o seleccionó al inicio continúa en el práctico punto 2 para llegar al final continúa a concluirla para al final llegar a titularse defender esta opción por la cual el estudiante optó entonces eso es en cuanto a los prácticos de una forma así mismo breve pero a medida de que vamos en el transcurso del tiempo ciclo a ciclo vamos pasando está el docente está su tutor de la asignatura quien lo va quien va profundizando cada uno de estas de estos prácticos y lo va orientando lo va guiando para que así mismo pueda llegar a culminar de forma gratificante como una experiencia propiamente del ser docente del querer ya incursionar en la docencia cualquiera de estas dos opciones como les decía de trabajo de titulación son el resultado de una práctica de investigación de análisis o de intervención profesional por tanto deben ser relevantes y pertinentes y bueno y a la final cumplir con una rúbrica de calificación eso es lo que puedo comentar en cuanto al práctico listo muy bien muchas gracias Elena por esa explicación clara del práctico el práctico es algo importantísimo dentro de la universidad también da mucha importancia y también tenemos un énfasis en esa relación con el servicio comunitario que debe tener también toda práctica pre-profesional en este caso pero también toda práctica profesional y también se les da oportunidad para la investigación ahora vamos a hablar un poco de los itinerarios como ustedes ven están marcados aquí los itinerarios y para eso vamos a invitar a Mateo para que nos explique un poco en qué consisten esos itinerarios gracias Norman bueno los itinerarios son materias o asignaturas que ustedes las pueden elegir a partir del sexto ciclo como ustedes ven tienen como dos opciones el itinerario uno y el itinerario dos a partir del sexto ciclo ustedes pueden hacer ahí una cuando ya han tenido un recorrido en su en todas sus asignaturas y estén además ya bastante avanzados de su carrera van a estar un poco más más de la mitad ya van a tener esta esta opción elegir entre dos asignaturas una que que tiene un sentido mucho más cercano a la literatura y otro más cercano a la lingüística entonces ahí están los nombres son las dos estoy seguro son son importantes este y muy interesantes fíjense solamente el con el nombre estudios culturales y literarios de hispanoamérica el ensayo hispanoamericano sin duda en literatura un gran género es esto del ensayo entonces aquí se van a revisar ensayistas americanos muy muy importantes y luego si es que ustedes más bien optan por especializarse en lingüística creo que también es un campo que el país en sí necesita mucha atención y algunos profesionales pueden elegir más bien esto de lexicografía y se maneja para el séptimo nivel tienen igual dos opciones uno que está más ligado a la literatura y otro a la lingüística y aquí más bien tienen que hacer como cadena si es que ustedes se fueron por literatura entonces el itinerario recomendado es que sigan por ese mismo camino que sería el itinerario uno y asimismo en el octavo nivel seguir en esa misma línea más literaria pueden ir por esta asignatura que va por por género y multiculturalidad hispanoamericana como ven son terminologías y definitivamente muy actuales muy actuales son asignaturas que yo me acuerdo me acuerdo cuando estaba estudiando en la maestría de estos nombres por otro lado si es lo que les decía pueden también especializarse en lingüística así que bueno este cualquiera de las dos opciones creo que les va a abrir mucho conocimiento mucha información estoy seguro que van a disfrutar y aprender mucho de esta de cualquiera de las dos opciones que ustedes tomen pero si tienen que elegir una de esas así que bueno todavía tienen un camino por recorrer cuando lleguen a ese momento pues ya ya verán ustedes que les que les llama más la atención a ustedes si bueno si alguna cosa que quieras añadir sobre esta explicación nos complementas o si no seguimos más y Mateo si gracias por la explicación lo importante aquí es que ustedes tengan en cuenta eso ya llegados al sexto periodo académico ustedes van a tener que optar por uno de los dos itinerarios tienen que escogerlo y después ya no se pueden cambiar es decir van a tener que seguir todas las asignaturas o solo del itinerario uno o solo del itinerario dos ya no podrán cambiarse a la mitad no es que van a poder el itinerario uno en el séptimo periodo académico y en el octavo tal vez se cambien al otro porque tal vez vieron que algo no no les no les iba bien entonces ya no se puede cambiar y además hay una buena noticia también que nos acaban de dar la semana anterior que ustedes van a poder optar por un certificado luego de cursar estas tres asignaturas que pertenecen a cada uno de los itinerarios entonces a través de la herramienta trámites que ustedes ya la utilizarán que está dentro de servicios UTPL pues ustedes podrán optar por ese certificado hay tiempo todavía para hablar de esto ya tendremos otras otras reuniones también para explicarles con más detalle en qué consiste esto pero por el momento es importante que tengan en cuenta eso son dos ejes de especialización el uno un poco más ligado a la literatura y el otro más con la lengua y la lingüística y ahora nos vamos a revisar también otra parte importante que es el requisito de lengua extranjera el requisito de lengua extranjera pues ustedes tienen que tener suficiencia en un nivel B1 que está se ha tomado como referencia el marco común europeo de lenguas y este es el nivel al que ustedes van a tener que llegar el que deben demostrar que pueden comunicarse en ese nivel para poder tener la suficiencia en el idioma extranjero entonces estamos trabajando bastante con el inglés sobre todo porque es el idioma digamos universal es la lengua franca universal entonces estamos enfatizando más en el inglés y ustedes como pueden ver aquí en este cuadro pues tienen tres opciones pueden dar un examen de idoneidad pueden obtener un certificado internacional generalmente de esos exámenes que permiten el ingreso a universidades en el extranjero o también van a poder cursar estos niveles de inglés en caso de que no tengan la idoneidad todavía y nosotros recomendamos sobre todo tres tres academias la Berlitz Pearson o Cambridge entonces cualquiera de esas tres les va a servir vamos a ver con un poco de detalle esto y esto es importante porque el inglés no está dentro de su malla curricular por lo tanto es algo que ustedes tienen que hacer por su cuenta y hay que hacerlo lo más pronto posible porque como ustedes ven ya si dejan todo para el final pues al final ya tenemos también que trabajar en nuestros proyectos de investigación o en los ensayos académicos entonces vamos a tener dificultad para poder hacer todas esas asignaturas más el inglés ¿no? bueno como habíamos visto pues lo importante aquí es que todas estas opciones que aparecen son para la modalidad presencial también para la para la malla de créditos que es la malla anterior ustedes están en la malla rediseñada entonces aquí tienen las tres opciones primero como ustedes pueden ver dice academias rediseño esa será una de las opciones este dice academias STS entonces no es para ustedes tenemos el examen de idoneidad que es el que habíamos visto y también los certificados internacionales si ustedes dan clic en cada una de estas tres opciones que son las que ustedes tienen pues van a tener la información sobre en qué consiste todo eso ¿no? entonces este es para las academias pues tenemos esta información ¿sí? son cursos que se realizan ¿no? cada curso es un nivel y se realizan durante tres meses 16 semanas las mismas 16 semanas que tenemos para nuestros cursos de la malla curricular ¿sí? entonces cada una de las academias por ejemplo en la Academia Pearson tienen una metodología específica ¿sí? hay tutorías hay talleres hay una organización del aprendizaje que son de trabajo autónomo también el total de las horas que tenemos hay unas plataformas también en las que se van a hacer el trabajo y van a tener actividades síncronas actividades asíncronas tutorías ¿sí? y horarios también de esas tutorías obviamente esto tiene un costo los costos ya están especificados aquí ¿sí? y al final de cada una de estas informaciones pues también tenemos el correo electrónico y el teléfono de una persona que les va a poder ayudar ¿no? en relación con las matrículas o con información si ustedes necesitan igual con Cambridge por ejemplo tiene más o menos lo mismo 180 horas 16 semanas aquí están todas las especificaciones que ustedes tienen ¿sí? y lo mismo para Berlitz ¿no? Berlitz también tiene ustedes tienen que dar un examen de ubicación primero de acuerdo a ese examen de ubicación van a seguir los siguientes niveles ¿sí? o no necesariamente tendrán que hacer niveles y aquí está toda la metodología que es lo que necesitan para llegar al nivel B1 los costos del programa ¿sí? también si quieren dar el examen de idoneidad pues también tiene un costo y los teléfonos de las personas ¿no? en cada uno de estos ustedes tienen también esos teléfonos la otra opción era el examen de idoneidad este examen de idoneidad está pensado para estudiantes que ya tienen un nivel alto de uso del idioma y de conocimiento del idioma ¿sí? entonces si ustedes ya han tenido cursos anteriormente ¿sí? pues pueden acceder a este examen de idoneidad que la idea es que ya no tengan que cursar otros cursos si dan el examen de idoneidad y lo aprueban pues ya no es necesario que hagan esos cursos y simplemente se va a notificar eso no hay una nota ustedes no reciben una nota específica simplemente va a constar en su hoja académica como que han aprobado todos los niveles requeridos y ya tienen el nivel B1 ¿sí? y también está la acreditación de certificados internacionales ¿sí? que tiene también un proceso estos son los exámenes internacionales que les pueden servir también hay otros pero sobre todo el TOEFL el KET PET FCE CAE y el IELTS ¿no? o IELTS entonces si ustedes en algún momento se han preparado para dar estos exámenes ¿sí? pues simplemente tienen que realizar esta solicitud de homologación externa dirigida al coordinador de la carrera es decir a mí y tienen que cumplir con estos pasos ¿no? entregar una copia color pagar el derecho por el estudio de homologación presentar el certificado internacional entregar una copia de color notaria del certificado y pues de acuerdo a los resultados de vigencia del certificado se validarán de uno a cuatro niveles y luego debe pagar el derecho correspondiente por cada nivel homologado ¿no? y estos certificados tengan en cuenta que solo tienen una validez de cuatro años a excepción de el IETL y el TOEFL que solo tienen dos años de validez ¿no? y también bueno otros certificados que ustedes puedan presentar ¿sí? siempre al final de esta página en cada una de las páginas que ustedes tienen en la universidad al final tienen también un número de whatsapp tienen el buzón de consultas ¿sí? entonces esto está dentro del del campo de servicios estudiantiles en el campus LOHA ¿no? entonces aquí está la información en servicios.utpl.edu.es inglés ¿sí? son las tres opciones que ustedes tienen para alcanzar el nivel B1 bueno vamos a continuar como les había dicho pues vamos a tener un espacio al final para las preguntas así que si tienen alguna por favor las escriben en el chat para que no se olviden o nos las hacen en la presentación final ¿no? vamos ahora entonces a otra parte que es cómo estudiar en la modalidad abierta y a distancia y para eso vamos a invitar otra vez a Rosarito Requena para que nos hable de esta parte gracias Norma creo que me ha tocado la parte más o la parte fundamental y la más diríamos muy buena de cómo estudiar en la MAD ¿no? es una interrogante muy bien planteada ¿cómo usted como estudiante de la UTPL en modalidad abierta y a distancia tiene que estudiar? si usted visualiza la pantalla verá que usted como estudiante es el actor principal de este modelo ¿no? para ello usted va a contar con un entorno virtual de aprendizaje en el cual van a haber también recursos y obviamente un tutor un tutor que su función va a estar encaminada dentro de la labor tutorial a ofrecer un acompañamiento académico nosotros estamos en la UTPL para ustedes acompañarles permanentemente en el sentido de mediar el aprendizaje ¿no? ustedes tienen dos horas de tutorías en las cuales pueden acceder y consultar directamente a su profesor cualquier inquietud que tengan referente a la materia o relacionada con ella ¿no? no sé si continúas ya ok sabemos que el estudiante en modalidad a distancia yo digo de forma personal como dirían los colombianos es muy berraquero porque trabajar y estudiar al mismo tiempo demanda mucho esfuerzo y mucha dedicación ¿no? mucha responsabilidad sabemos que ustedes por ello tendrían que ordenarse organizar trabajar de acuerdo pues a un horario personal y también tienen que dentro de la formación de cómo ustedes estén organizando a realizar un horario de tutoría ¿no? en el canvas o en el entorno virtual de aprendizaje cada tutor o cada profesor sube el horario de tutoría si ustedes así se pueden organizar por ejemplo dentro de la materia uno la toman el lunes el profesor ha colocado de nueve a once el profesor dos ha colocado el miércoles de tres a cinco entonces ustedes con ese horario de tutorías pueden ir organizando su estudio ¿no? considerando obviamente que también la mayoría de ustedes trabaja ¿no? entonces necesitamos también que ustedes revisen dentro del canvas o dentro del entorno virtual de aprendizaje los materiales ahí está subido todos los recursos que usted necesita o requiere para sus estudios por ejemplo puede descargar el plan docente la guía didáctica el libro electrónico o texto básico que está en la página de inicio ¿no? para eso es muy importante que usted revise porque es importante que usted tenga en cuenta estos elementos o estos recursos porque con ello va a poder revisar cuáles son las actividades que usted tiene que realizar o que tiene que ejecutar ¿no? porque hay actividades que son dentro del aprendizaje autónomo del que ustedes tienen que desarrollar que no necesariamente son calificadas ¿no? sin embargo son muy importantes que las desarrolle porque ahí está adquiriendo el conocimiento teórico de la materia ¿ok? entonces todo esto lo que nos permite es pues el aprendizaje de cada una de las materias y usted siempre debe estar motivado por aprender habíamos me parece que Rosita Elena al inicio había indicado que en el en el transcurso del ciclo académico puede suscitarse cualquier situación ¿no? y pero para eso nosotros debemos estar convencidos de lo que realmente queremos estudiar y eso demanda como les digo de un esfuerzo de quizá dejar de salir de algún lado bueno ahora con la pandemia gracias a Dios estamos más en casa ¿no? pero vamos a tener ese la idea clara de que ¿cuál es nuestro objetivo? pues estudiar adquirir los conocimientos y obviamente al final un título universitario ¿no? continuamos ¿cuál es el objetivo de las tutorías? ¿no? la primera de ellas no es que sea la más importante sino están en este orden es orientar la formación de los estudiantes como les decía nosotros los docentes o los tutores estamos para eso para orientarles a ustedes en su formación en cualquier inquietud duda que tengan por favor a veces como que tienen temor de preguntar en este tipo de espacios por ejemplo ¿no? a veces se cohiben de preguntar y a veces uno se queda con esa duda pues no este espacio es justamente para que ustedes puedan consultar a sus profesores cualquier inquietud de la materia también otro de los objetivos de la tutoría es apoyar el desarrollo de las competencias que ustedes tengan de forma personal y también profesional la idea también con este tutorías o con estas tutorías es que nosotros a través de ellas logremos esos resultados de aprendizaje de la asignatura que constan en el plan docente es muy importante yo sé que trabaja la mayoría de ustedes sin embargo si sería conveniente en algún momento que puedan asistir y puedan despejar esas dudas y se logre así esos resultados que se que constan en el en la guía perdón en la guía y en el plan docente ¿no? también nosotros estamos para apoyarles en la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de ustedes es muy importante también contar con la experiencia de los profesores en cada una de las asignaturas porque eso obviamente les permitirá a ustedes tener un conocimiento más amplio ¿no? también hay este la tutoría nos permite evaluar y retroalimentar más que todo esto de retroalimentar todas las actividades formativas en las que ustedes están inmersos si usted no tiene claro un tema pues justamente este espacio está para aclarar retroalimentar quizás el profesor a través de ejemplos es posible que haga uso de algún recurso como un video explicativo en el cual pueda ampliar ese conocimiento ¿no? esos son los objetivos de la tutoría no sé si continuamos Norman ¿y cuáles son los canales de comunicación y orientación? normalmente dentro del canvas o del entorno virtual de aprendizaje usted va a contar con el chat de tutorías y consultas que habíamos explicado este espacio para que ustedes puedan hacerla ¿no? también tenemos la mensajería o si usted se ubica en la página de inicio va a encontrar en la parte superior izquierda la bandeja de entrada ¿no? ahí a través de ella va a haber la mensajería usted se puede poner en contacto directamente con su profesor y también con sus compañeros del grupo de la materia ¿no? y también los anuncios académicos que son muy importantes puesto que a través de ellos los docentes colocamos la información adicional a la que ustedes ya tienen en el texto básico y en la guía didáctica es como un refuerzo del tema que estamos viendo semanalmente incluso hemos la universidad o directamente la mat la modalidad abierta y a distancia nos ha solicitado que en cada semana grabemos las clases explicativas del tema que corresponda de acuerdo a la semana y obviamente a lo mejor no todos puedan asistir y a través de un anuncio académico les vamos a compartir este enlace donde ustedes pueden descargar y revisar el tema que se puede explicar ¿no? y nuestro compromiso pues como docentes será siempre acogerlos en todas las dimensiones escucharlos estamos prestos a ello a apoyarles asesorarles y también se puedan evaluar y sobre todo también puedan valorar todo nosotros valoramos todo el esfuerzo y el trabajo que ustedes hacen por estudiar en nuestra institución ¿no? y también obviamente como habíamos dicho formar no solo académicamente sino también de forma integral hasta ahí creo que sería normal la explicación gracias y gracias Rosarito por tu explicación como tú dijiste pues es una parte muy importante también saber cómo funciona cómo se debe estudiar en la modalidad a distancia ¿sí? y también conocer cuál es el rol de los tutores dentro de cada asignatura ahora para culminar esta parte pues vamos a hablar del perfil de egreso que esperamos que ustedes adquieran ¿no? al final de su carrera y por eso le voy a invitar a Carlitos Bacacela para que nos hable de este de estos puntos muchas gracias Norman por por permitirme dirigir de nuevo bien ustedes estudiantes han revisado han observado todas las explicaciones sobre todo han puesto atención en la malla curricular de verdad la malla curricular es un conjunto si se quiere decir así de 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 saberes de asignaturas que les va a formar son asignaturas que de verdad llaman la atención y enamoran porque son algunas materias que que como alguien dijo es posible que se encuentren a gusto y con otras no pero la mayoría están dentro y tienen una conexión dentro del área de la formación de lengua y literatura en ese contexto se logrará un perfil de egreso de modo que usted ya al fin de su trayectoria académica que se haya convertido en un ente que domina todo ese arsenal de conocimientos que sus profesores han sabido compartir con ustedes por eso el primer punto domina las teorías y modelos educativos de aprendizaje encaminados sobre todo a nuestro a la finalidad de nuestra carrera a la enseñanza conocer esos modelos de aprendizaje como nosotros hemos aprendido y de esa manera también compartir con nuestros estudiantes sabemos que muchos de ustedes a lo mejor ya están desempeñándose como profesores como docentes otros se están formando pero con qué expectativa uno cuando recién ingresa a una nueva etapa en su formación como lo están haciendo ustedes tiene una amplia expectativa de bueno cómo cómo voy a realizar qué es lo que me espera existen materias que le van dando a uno la pauta para poder ampliar sus conocimientos dentro de una u otra área esos conocimientos también le abren la posibilidad de que usted se convierta en una en un ente investigador esos conocimientos le abren la posibilidad para que utilice la investigación educativa como medio de comprender todo lo que se está dando en el medio socioeducativo para comprender para fortalecer para poder intervenir con proyectos de investigación será un ente que reflexiona sobre su comportamiento y accionar en la práctica pedagógica pues será una persona capaz de ver esa diversidad de opciones que tiene nuestra función docente y cómo eso va a impactar en los estudiantes y en la comunidad ¿verdad? toda esa formación que ustedes han adquirido a lo largo de su carrera les servirá para poner al servicio no solamente de sus estudiantes sino a través de sus estudiantes a la comunidad tendrá también esa capacidad para relacionar las características de los procesos evolutivos y la necesidad de los sujetos que aprenden en su contexto y trayectoria de vida es decir tendrá la oportunidad a través de una formación tanto teórica como práctica que la reciben y la van a recibir conocer las diferentes etapas que van surgiendo en la vida de los estudiantes ¿no es cierto? y a través de esos procesos de evolución también comprender a nuestros estudiantes porque debemos ser personas que debemos que con amplios conocimientos y con esa capacidad de entender las necesidades de nuestros estudiantes porque no es lo mismo ¿no es cierto? tener un estudiante de la ciudad que tiene todo lo necesario que un estudiante que tiene que caminar para llegar a la escuela dos a tres horas o a veces tendrá que venir sin desayunar cuando estuvimos en no estuvimos todavía en la pandemia es lo que se veía a diario no solamente en niños de la escuela sino también en jóvenes de colegios teníamos esos casos en nuestra universidad en modalidad presencial entonces ser comprensibles ante todos esos casos que se ven en los sujetos que aprenden en los sujetos del proceso educativo como ustedes recibirán amplia formación también en el ámbito de la metodología de la pedagogía de la enseñanza de la lengua de la literatura entonces tendrán amplios conocimientos sobre esos procesos educativos y lo cual les va a permitir también con todos esos conocimientos y las investigaciones que ustedes y las tareas las actividades que vayan realizando a despejar y ampliar ese conocimiento y a fortalecer ese pensamiento crítico y creativo de modo que no van a ser unos entes solamente que escuchen sino que propongan que tengan esa capacidad de reflexionar ante el entorno que les o que nos toca vivir o que les toca vivir a ustedes y a sus estudiantes si pasamos Norman por favor a las siguientes a los siguientes numerales todo eso viene relacionado con nuestra formación esta capacidad que nosotros vamos adquiriendo de modo que sea un ente que identifique el entorno social y político del país es decir será un ente pensante un ente que se cuestiona que propone y que busca soluciones busca esas estrategias para su intervención y mejora no solamente del campo educativo sino en todo ámbito que esté a nuestro alcance desde donde nosotros podemos desde nuestra formación del ámbito de la lengua y la literatura incidir en la transformación de la sociedad esto me gusta también todos son interesantes pero yo pienso que esto tenemos que que sembrar desde ahora desde los primeros escalones de nuestra carrera universitaria la lectura la lectura es un instrumento una herramienta fundamental en todo proceso y mucho más en el proceso educativo a nivel universitario tenemos que ser grandes lectores no solamente de las obras literarias también de las de los textos de 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 conocimiento que nos dan para conocer las asignaturas ¿no es cierto? de nuestros textos que que les entrega la universidad ahora estos textos digitales porque eso nos va a permitir abrir más nuestro conocimiento en todos los niveles en el en el nivel escolar en el nivel universitario una persona que tiene esa capacidad y que orienta el proceso de la lectura en diferentes tipos y contextos en nivel escolar la lectura es muy fundamental para los escolares para los chicos de colegios para los universitarios ya lo verán y lo experimentarán si no leemos si no nos cuestionamos en función de la de los textos en función de la lectura no vamos a tener los resultados esperados por eso de ahí la invitación a leer siempre también esperamos informar entes con esa capacidad que formule e implemente proyectos de investigación lo decía al inicio nuestra carrera tiene dos grandes frentes de formación la lengua la lingüística y la literatura en estos dos campos existen grandes posibilidades no solamente de realizar proyectos sencillos sino quizás hasta de que ustedes se transformen en grandes investigadores a la par que sean grandes maestros también porque existen muchos temas que se están quedando de lado y nadie o poca gente se preocupa por ese tipo de investigaciones en la lengua cuánto tenemos por investigar cuántas realizaciones dialectales y dialectos tenemos en sociolectos tenemos en cada una de nuestras regiones y no se diga en la literatura dentro del ámbito de la literatura la literatura oral la literatura popular hay una riqueza inmensa que se está perdiendo que está desapareciendo con las distintas generaciones no dejemos que desaparezcan tanto en la lengua como en la literatura entonces es un ente que formula e implementa proyectos de investigación relacionados con la lengua y la literatura creo que todas las asignaturas se prestan para hacer pequeños proyectos de investigación y comenzar en este tipo de actividades finalmente convertirse en un ente que identifica y diagnostica las causas de los problemas es decir nosotros con nuestra formación estaremos en esa capacidad de dar justo en el punto donde necesita nuestra intervención detectar esos problemas en el uso tanto de la lengua como de la literatura desde el enfoque de la comunicación y todas las manifestaciones expresivas dentro de ese ámbito cultural literario y educativo porque dentro de estos ámbitos existe un arsenal o una cantidad inmensa que podemos rescatar y utilizar quizá como como estrategia de enseñanza para nuestros estudiantes yo creo que la carrera que ustedes eligieron es una de las más acertadas o hicieron la decisión más acertada de su vida al escoger la carrera de lengua y literatura porque ya lo dijimos la única carrera si se quiere o el ámbito que ayuda a una formación íntegra de las personas es la literatura acompañada de la lengua eso mis estimados estudiantes de aquí los esperamos bueno estaremos prestos para acompañarlos en a lo largo de cada de cada uno de los ciclos académicos ustedes van a recibir una amplia formación y sólida formación estaremos de aquí no sé en el transcurso de tres o cuatro años no sé cuánto dure la carrera exactamente eso ya depende de cada uno de nosotros de ustedes nos veremos en el proceso de graduación quiero que ustedes digan ustedes estuvieron cuando recién nos iniciábamos y ahora nos estamos graduando gracias por todo Norman y gracias estimados estudiantes adelante muchas gracias por esa explicación del perfil de egreso que esperamos que ustedes adquieran en el transcurso de su carrera para que puedan utilizarlo en su campo profesional después bueno con eso terminamos ya la explicación de todo lo relacionado con la carrera y ahora queremos hacer una actividad con todos ustedes si es una actividad muy corta entonces vamos a invitar a Mateo para que dirija esta actividad perfecto ustedes tienen ahí ya las indicaciones básicamente tienen que escribir en pocas palabras en una oración cuál es su compromiso para esta carrera para sus estudios qué sería que así en pocas líneas en una sola palabra tomense su tiempo este vamos a hacer un ejercicio luego para conversar con dos o tres de ustedes para que nos comenten sobre ese compromiso bueno creo que podemos ir comentando ya Mateo algunas de las de las palabras o de las oraciones o de los pensamientos que nos han ido incluyendo en el chat claro que sí se repite mucho esto de la dedicación de la responsabilidad de la disciplina la constancia definitivamente todos esos son valores importantísimos para para cualquier proceso educativo que emprendamos así que un poco va por ahí espero que en realidad lo asuman con mucha certeza definitivamente una los estudios como estos requieren requieren de su tiempo requieren que además lo disfruten aquí lo que lo que no veo son como palabras cercanas a la alegría al disfrute que también se trata de eso de que de que aprendan bien y que estén contentos que estén contentos con lo que con su elección con su universidad con su carrera así que bueno también añaden añadenle un poquito de de esos ingredientes de de alegría tenemos compromiso tenemos perseverancia esfuerzo sacrificio definitivamente todo eso es importantísimo para para esta carrera así que creo que también es el momento de escuchar la voz de ustedes así que en quien se anima como hacemos para que uno de ustedes levante el micrófono y nos diga cuál es ese compromiso que tienen a ver no sé si está por ahí solo por tomar al azar Inés estás por ahí Inés a ver bueno antes que nada buenas noches con todos y pues mil disculpas no no puedo este eh destapar mi 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 cámara porque pues este más que todo estoy en mi trabajo y bueno eh antes que nada pues si hablamos de compromiso antes para mí lo más importante sería este un reto pues para culminar con la última fase para nosotros poder titular nos realmente es un gran tiempo hablamos de cuatro años incluso más es un gran tiempo y es un gran reto que incluye una responsabilidad enorme y no solamente con nuestra organización nuestra disciplina también es eh nuestro compromiso ¿no? el hecho de llegar este a esta culminación creo que también requiere mucho de un apoyo de nuestro alrededor y pues y sobre todo nuestra decisión creo que eso sería de mi parte chicos los que estén escuchándome éxitos de verdad y pues mucha educación mucha responsabilidad y pues gracias por darme apertura gracias a ti Kerli alguien más Maritza Maritza quieres comentar sobre tu pensamiento y lo que escribiste bueno en primer lugar buenas noches estimados docentes buenas noches estimados compañeros compañeras bueno mi responsabilidad mi compromiso más que todo sería o sea cumplir con todas las actividades académicas más que todo con esfuerzo y sacrificio todo podemos conseguir y pues además necesitamos el apoyo y la convención de ustedes como docentes y pues de nuestra familia para poder lograr nuestras metas y crecer como profesionales y como seres humanos eso sería mi compromiso gracias Mateo y gracias también a todos ustedes queridos y queridas estudiantes por sus por compartir estas estas ideas y estas reflexiones en el inicio de su de su carrera es muy importante haberlos escuchado haberlos leído y bueno voy a hacer una pequeña síntesis de todo lo que de que de lo que hemos hablado sí y sobre todo de esta de estos retos que ustedes se plantean y estos compromisos que hay como decía Mateo pues hay varias palabras que se van repitiendo responsabilidad también mucho compromiso no cierto esfuerzo sacrificios también sí pero de parte de nosotros como como docentes también queremos que ustedes cuenten siempre con nosotros como decía también Roberto al final que a veces tenemos ese temor no voy a preguntar porque tal vez voy a molestar y no para nada no sientan que es una molestia comunicarse con sus con sus profesores porque para nosotros lo mejor es que ustedes se comuniquen es importantísimo mantener ese diálogo porque esa es la única manera que nosotros sepamos cómo están ustedes qué les hace falta qué está bien qué está mal qué podemos corregir qué podemos mejorar también sin ese diálogo va a ser muy difícil que obtengamos de ustedes esa retroalimentación o simplemente sepamos qué les está pasando en un momento de su vida por lo tanto ese compromiso también está en nosotros nosotros también tenemos ese compromiso de siempre ser responsables de de ofrecerles a ustedes todo eso que hemos visto hoy una malla curricular bien pensada enmendando ciertos errores que ya hemos tenido en otras mallas curriculares antes tratando de ofrecerles la mejor preparación para que ustedes puedan competir salir al mundo laboral y puedan competir con cualquier otro estudiante de cualquier otra universidad y en cualquier lugar del país así que bueno con eso pues terminamos ya esta parte y ahora sí les doy el paso a ustedes porque vamos a tener el foro de preguntas entonces si quieren pueden utilizar el chat o levantan su mano para realizar sus preguntas hay una pregunta Norman de Silvia dice si se puede adelantar el práctico o la realización del práctico a ver escribió en el chat se puede adelantar la realización del práctico bueno como vimos la malla curricular tiene ya todo establecido por periodos académicos no podemos adelantar los prácticos porque ustedes necesitan tener primero esa formación general y luego pues ya van a poder ir a realizar las prácticas profesionales lo que sí existe es una validación de las prácticas a través de la experiencia profesional y eso en su momento pues si ya tú tienes experiencia o si has tenido un trabajo en el que has estado haciendo labores relacionadas con lo que explicó Elena en el momento de la presentación de los prácticos pues tranquilamente los podrías validar nosotros tenemos un instructivo y con ese instructivo pues hay que cumplir unos requisitos administrativos y otros académicos hay que elaborar una memoria en la que se justifique esa experiencia laboral en que se diga qué actividades hiciste para poder cumplir con las competencias de cada práctico también eso es importante saber ¿no? como explicó Elena pues un práctico nosotros hacemos ya planificación y clases pero en el práctico uno hacemos otro tipo de análisis y reflexión sobre el contexto educativo ¿no? y sobre las la influencia de las políticas públicas también en la educación entonces eso tenemos que tomar en cuenta y el práctico tres es de servicio comunitario ¿no? por lo tanto no se puede adelantar el práctico tienes que hacerlo en los periodos académicos que ya están planteados en la malla curricular y en el caso de que tengas experiencia profesional sí podrías validar pero dependiendo de los requisitos de cada nivel ¿no? a ver creo que antes había alguna otra pregunta ¿verónica? verónica sí muy buena noche yo cuento con la suficiencia de inglés ya que soy docente de inglés mi actitud es sobre mi certificación B2 la certificación que necesitamos es B1 ¿no? entonces en el B2 de Cambridge que no caduca eso habría que ver con la propia academia ¿no? habría que revisarlo y bueno también les habíamos habíamos visto cuáles son las maneras de contacto con la gente que está a cargo del inglés y de dar información sobre el inglés así que te puedes comunicar también con cualquiera de esas personas y averiguar si es posible o sea qué requisitos se necesitan con Cambridge para que puedas presentar esa certificación y si es válida o no la universidad obviamente tiene que estudiar cada caso para que nosotros podamos ya ingresarlo como que has cumplido el nivel de inglés ¿no? si lo obtuviste hace 5 años pues todo depende de los certificados como habíamos dicho hay algunos certificados que tienen cierta cierta caducidad porque obviamente la idea es que esos certificados caduquen porque necesitamos digamos continuamente utilizar el idioma para poder tener ese nivel de inglés o de cualquier otro idioma que se necesite entonces lo que te puedo decir ahora es que te contactes por favor con servicios UTPL en esa parte de inglés donde les había mostrado la página a ustedes ya les va a llegar después el video también entonces pues ya ellos te dirán si es posible o no analizarán tu caso y te dirán si ya has podido hacer la la validación del inglés ¿no? bueno Vanessa ya ya está Vanessa y Silvia comparten la misma ¿no? adelantar las prácticas no se puede ¿puedo revalidar materias de una maestría? sí todas las universidades pregunta Juan Cárdenas ¿no? todas las universidades tenemos procesos de homologación y en este caso pues tenemos que analizar también si es posible que algunas materias de una maestría se puedan hacer obviamente si tienen que ver con nuestra área ¿no? no sé qué qué maestría hiciste Juan no sé si quieres comentarnos eso buenas noches buenas noches compañeros y los doctores y magíster están interviniendo la maestría que hice es una maestría en educación y bueno tiene las estas materias de investigación una investigación dos hay algunas materias que veo que son el nombre similar no sé si es que en este caso puede ser porque es una es una maestría en educación y desarrollo del pensamiento me imagino que si hay una relación o no sé cuál sería la posibilidad de hacer una convalidación muchas gracias sí bueno siempre hay que presentar una solicitud ¿no? dentro de la tienes ahí algunas herramientas trámites ¿no? en servicios UTPL entonces mira cuál es el trámite que puedes hacer asesórate también con tu centro UTPL el centro donde estás registrado para que se pueda ingresar esa solicitud y nosotros ya estudiaremos tienes que presentar obviamente algunas algunos documentos que avalen el estudio que has hecho y después nosotros estudiamos y podemos hacer una tabla de homologación para ver qué asignaturas se pueden validar ¿no? se pueden homologar con las que ya has usado ok muchas gracias muy amables gracias y esto de nada de nada Juan bueno Silvia dice ¿con quién me puedo comunicar para que me facilite el instructivo? imagino que es el de prácticas ¿no? de validación pues conmigo ya les había puesto mi correo electrónico cna gonzalez2 arroba utpl punto edu punto ec ese es mi correo electrónico cuando les llegue el video pues ya van van a tener también esa información pero bueno ya la vieron en una de las diapositivas Diana dice tenía la misma consulta acerca del certificado estoy en la misma si es recomendable tener impreso por lo menos todos los planes de los docentes sí bueno ya es eso es como ustedes prefieran pero obviamente el tener impreso les va a facilitar pues tener todas las indicaciones de cada una de las asignaturas las fechas en las que se deben entregar las actividades y también pues todas esas estrategias metodológicas que acompañan a cada una de las actividades e igual que las rúbricas de evaluación para que ustedes sepan cómo se les va a evaluar en cada una de las asignaturas en cada una de las tareas así que bueno eso depende de ustedes si ustedes prefieren tener impreso el plan pues lo imprimen y si no lo tienen en una carpeta en línea y así pues ahorramos un poco de papel y contribuimos al bienestar del planeta entonces asumimos que todo está ha sido claro y que no tienen más más preguntas dudas o comentarios en todo caso como esta es una primera reunión de información y ya vamos a tener otras reuniones también dentro de la carrera con todos los estudiantes e incluso vamos a tener un aula un aula tutor institucional con todos ustedes solamente con los estudiantes de primer del primer periodo académico para para ponernos en contacto y también ver cómo cómo están ustedes ver qué necesitan si necesitan algo de refuerzo por ejemplo o si están como nos contaba Inés me parece que era ¿no? de este problema con el COVID pues justamente ese espacio será para conocernos un poco más para saber cómo les está yendo a ustedes en este primer periodo académico qué es lo que necesitan cómo les podemos ayudar a solucionar esos problemas de una manera más rápida y directa también ¿sí? Bueno y para cerrar pues quiero invitar nuevamente a los profesores que han estado conmigo acompañando los miembros del grupo de gestión de la calidad entonces vamos con Mateo gracias gracias Norman chicos chicas buena suerte en este camino en esta elección recuerden que pues tenemos la literatura a favor de nosotros y ese ese debe ser como nuestra guía en nuestro camino a disfrutar de lo que hacemos y a cuidarnos mucho si todavía son tiempos de mucho resguardo y así que aprovechemos este este tiempo que tenemos ahora para prepararnos para ser mejores para leer mucho para disfrutar disfrutar de la vida y de la elección que han tomado felicidades buenas noches y nos vemos en las tutorías conéctense en serio porque de eso se trata nosotros estamos aquí para acompañarles para acompañarlas y pues entre todos generar conocimiento ¿sí? así que nos vemos en las tutorías gracias Norman listo gracias Mateo vamos entonces con Rosarito también para tu despedida y palabras finales gracias Norman solo animarles y comentarles que siempre vamos a estar disponibles para ayudarles en cualquier circunstancia en cualquier cuestión que tengan para eso estamos los docentes que ustedes puedan contar con nuestro apoyo y pues si en el camino se les atraviesa alguna circunstancia no hay cosa que no no se pueda superar ¿no? ánimo a leer mucho a investigar y que nosotros lo tenga presente que nosotros siempre vamos a estar con ustedes en cualquier circunstancia que que la vida los tenga ¿no? y pues creo que en cuatro años como dijo Carlitos esperemos estar los mismos felicitándolos por su graduación gracias que tengan una buena noche muchas gracias a ti también Rosarito y vamos con Elena bueno no queda más que felicitarlos por la excelente decisión de ser parte de la Universidad Técnica Particular de Loja una institución que no solo se destaca por su calidad y excelencia académica sino por ser un espacio de inclusión de tolerancia de respeto de responsabilidad así es que jóvenes una vez más bienvenidos y bueno nosotros veremos sus compañeros de este recorrido académico que tienen ustedes que han optado por nuestra universidad y bueno chicos adelante gracias Norma gracias también Elena y bueno quiero invitar también nos ha estado acompañando en esta reunión Maritza Jaramillo ella está representando al vicerectorado de modalidad de distancia y Maritza también quiero pedir que unas palabras para nuestros estudiantes en esta primera reunión que tenemos con ellos primero agradecerles a ustedes señores estudiantes por la confianza depositada en la universidad y obviamente al excelente equipo docente de la carrera felicitaciones nos sentimos muy contentos por el número de estudiantes de primer ciclo y eso realmente nos lleva de mucha nos viene de mucha alegría y motivación para continuar con este maravilloso proceso de enseñanza aprendizaje y sobre todo de contar con tan selecto número y calidad de estudiantes bienvenidos a nombre de la doctora María José Rubio la vicerectora de modalidad a distancia una cordial bienvenida éxitos y bendiciones y estamos para servirles un abrazo fraterno para todos muchas gracias también por esas palabras Maritza y tenemos como ustedes ven pues el compromiso es mutuo ¿no es cierto? nosotros ya nos han conocido al menos a una parte de la planta docente que tenemos han conocido también a la representante o han escuchado al menos a la representante del vicerectorado de modalidad de distancia ya escucharon también el video con el que iniciamos de las palabras de bienvenida del rector y también de la directora de misiones que es algo muy importante también en la vida universitaria y pues eso lo que lo que tenemos aquí es una carrera que les va a ayudar muchísimo ¿sí? pues sobre todo a desarrollar esa capacidad crítica y esa reflexión no solamente en torno a la literatura sino en torno a nuestra sociedad a los problemas que aquejan a nuestra sociedad la literatura es esa vía a través de la cual vamos a reflexionar sobre nuestro entorno y nuestra sociedad ¿sí? y también obviamente pues tendrán una formación amplia en pedagogía en didáctica también ¿no? en aprendizaje en entornos virtuales tecnológicos ¿sí? y obviamente una formación integral dada por el humanismo la ética ¿no? la responsabilidad social que debemos tener siempre así que bueno de mi parte también darles la bienvenida es un gusto haber estado y compartido este espacio con ustedes es siempre importante compartir estos primeros momentos donde uno tiene muchas expectativas tiene muchos temores también algunos lo expresaron ¿no? tenemos temor a veces de preguntar tenemos temor de acercarnos no sabemos cómo son nuestros profesores no sabemos cómo van a reaccionar pero la imagen con la que quiero que se queden es que todos nosotros pues hacemos parte de esta carrera y queremos mostrarles este ambiente muy amistoso y amigable que tenemos en la carrera ¿no? nuestro compromiso como ya dijeron también mis compañeros es estar siempre con ustedes acompañarles de principio a fin para que puedan tener realmente experiencias de aprendizaje que puedan asociar con su vida ¿sí? así que eso eso con eso quiero despedirme quiero agradecerles y bueno vamos a ver un video de cierre listo pues este es nuestro reto nuestro reto es ahora así que adelante podemos estudiar todos en grandes nuestro compromiso y el compromiso también de ustedes muchas gracias por haber estado en esta jornada y nos vemos pronto con todas las actividades que tenemos planeadas para ustedes en la carrera un gusto haber contado con su presencia un gusto haber compartido este espacio con su presencia